Para esta receta he utilizado los siguientes ingredientes y cantidades, 200 gramos de coliflor, 70 gramos de pechuga de pollo, 55 gramos de mantequilla de cacahuete, agua, sal marina, pimienta negra y nuez moscada. Las cantidades e ingredientes pueden variar perfectamente. Yo he utilizado unas muy concretas según mi plan nutricional del día en que elabore esta comida. Os dejo también algún ejemplo para utilizar esta salsa en platos diferentes. En primer lugar, cocinamos la coliflor, en mi caso la he hecho al leque, al vapor en el microondas durante unos 15 minutos, pero podéis hervirla también en una olla tapada durante unos 20 minutos aproximadamente, a fuego medio. Como sugerencia os recomiendo usar arroz para esta receta, para hacer un risotto por ejemplo. La pasta también queda muy bien. Troceamos la pechuga de pollo y ponemos la sartén a fuego medio alto y esparcimos un poco de aceite, oliva virgen extra en mi caso, por toda la circunferencia. Cocinamos el pollo a modo de sofrito. Como sugerencia podéis sofreír entre comillas cebolla previamente o cebolla con calabacín o cualquier otra cosa que se pueda ocurrir y le da un toque diferente al pollo y a la receta en general. Salpimentamos al gusto, en mi caso solo he añadido pimienta negra. Y una vez que el sofrito esté listo, es hora de elaborar nuestra salsa. Cogemos un vaso de agua y la mantequilla de cacahuete, ponemos el fuego muy lento, añadimos la mantequilla de cacahuete, podemos añadir antes un poco de agua si se desea, no importa demasiado, y vamos mezclando todo. Ahora vamos a ir añadiendo agua muy poco a poco, en pequeñas dosis y vamos integrando bien con una cuchara de madera para no bañar la sartén, cuidado que os conozco, hasta que quede con la textura deseada. A más agua va a quedar más líquida y a menos agua, pues más densa quedará nuestra salsa. A medida que vayamos consiguiendo la textura deseada, salpimentamos al gusto y volvemos a integrar todo bien. Si la mezcla va quedando demasiado espesa, pues podemos ir añadiendo un poco de agua, muy poco a poco como dije antes. A medida que vayamos dejando a fuego lento la mezcla, se irá perdiendo agua por evaporación y necesitaremos añadir probablemente para que alcance la textura deseada final. Y por fin, cuando tengamos la salsa lista, añadimos la coliflor o lo que hayáis preparado para acompañarla, ya sea arroz o la pasta o lo que dijimos antes. En mi caso la añado triturada. Le añadimos un poco de nuez moscada, importante no pasarse, puesto que da mucho sabor con muy poca cantidad y pasarse da un sabor demasiado intenso, no lo recomiendo. Y como sugerencia, si preparáis arroz o pasta en lugar de la coliflor, os recomiendo hervirla con clavo, además de con nuez moscada, que le da un toque superior. Integramos todo bien de nuevo y por último, si vemos que sigue quedando demasiado espeso todo, nos añadimos un poco de agua y volvemos a integrar para dejarlo, pues unos minutos a fuego muy lento. Dos o tres minutos son más que suficientes. Bueno, pues ya solo queda emplatar la mezcla total y, bueno, disfrutar de su sabor. Puede que no tenga una pinta muy llamativa, pero si la probáis entenderéis por qué me gusta tanto esta salsa. A mí me recuerda como a la salsa de almendras esa que te ponen, donde suelen poner en los restaurantes, pero con sabor a quecahuete, un toque más dulce. Así que nada, si te ha gustado la receta y quieres que vaya subiendo más, házmelo saber donde lea like, comenta qué te ha parecido, si la haces y si quieres alguna más en concreto. Comparte para que todos puedan degustarla y nada, espero tus fotos en las redes sociales con el hashtag pulirecetas. ¡Que aproveche!